¡Gracias! 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 Hemos hecho 383 ¿Puedes quitar el quitarzón de ahí de la entrada? El quitarzón de la... Bueno, estamos metiendo que se seca Si, si, si Se desplaza A ver si mira para acá Prácticamente una ambulancia Que vuela Normalmente me da Coronario, por ejemplo, que produzca arritmia O coge este avión Tenemos para Refacificar el control de los servicios locales Para administrar medicación mejor de forma continua Aunque tú no activas el servicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!